Poulsen Cristiano Ronaldo Cañorazo de Benzema ¡Qué golazo la carga silla! Tienen la importante ventaja de dos goles ¡Un fantástico remate! ¡Una volea espectacular! Este es uno de los gestos técnicos más complejos de realizar en el fútbol Primero hay que imaginarse la jugada y luego definirla con esta maravillosa técnica individual Y este es su segundo gol del partido, bien inspiradísimo ¡Un fantástico remate!